Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Florence Di Mari, quien afirma haber tenido una experiencia espiritual y afirma haber llegado a ciertas conclusiones interesantes, un mensaje que nos quiere contar. Gracias Florencia por estar en este programa. No, gracias a vos, gracias a vos. Buenísimo. Bueno, me mandaste un correo con un video que hiciste en tu canal, en donde contás esa experiencia que tuviste y las conclusiones que sacaste, el mensaje que tenés, que querés compartir. ¿Nos querés contar esa experiencia? Sí, por supuesto, Mariano. Gracias por esta entrada que me haces. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Hace bastante tiempo, hace varios años, que comencé con mi viaje a lo que era el camino espiritual. ¿Por qué? Porque necesitaba llegar a un mayor entendimiento, un amplio entendimiento de todo lo que es. Y qué es lo que pasó, que en el 2018, después de una larga e intensa semana y meses de meditar continuo, me ocurrió algo muy importante que es lo que justamente les quiero contar, que es mi experiencia con el todo y con el origen, que es lo que está generando y creando cada una de todas nuestras realidades. ¿Por qué yo quiero contar esto? Porque entendemos que estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad en sí, de toda la creación, y que se están cerrando ciclos, ya sea desde lo micro a lo macro, ciclos muy grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Se van a empezar a cerrar ciclos tan grandes que es muy importante hacer en este momento un trabajo de expansión de conciencia. ¿Por qué? Porque como se cierran ciclos para abrir ciclos nuevos, cada cosa y cada quien será puesto en su lugar. ¿Por qué? Por la ley fundamental de toda la creación, que es causa y efecto, acción y consecuencia. ¿Bien? Entonces, hay que hacer un trabajo muy profundo de justamente amplitud de conciencia, entendimiento, empatía, aceptación y desapego, que es justamente lo que venimos a trabajar acá. Bien. Ahora, Mariano, quiero empezar a contarte lo que fue esta experiencia de lo que es el todo y el origen. ¿Para qué? Para que se comprenda el verdadero mensaje de lo que es el amor, el verdadero amor, y qué es lo que realmente significa que todo y todos somos uno. un solo ser, una sola conciencia. Esto es fundamental para poder llegar a hacer este trabajo de amplitud de conciencia y poder evolucionar, que es lo que se nos está pidiendo en este preciso momento, porque todo lo que está pasando es justamente para que despertemos, evolucionemos, abramos nuestros corazones y nuestras conciencias y nos conectemos. Bien, como si bien ya te estaba contando, Mariano, hace varios años empecé este trabajo espiritual de apertura de conciencia, en el 2018 yo me encontraba en Roma, en Italia, viviendo. Este es un punto importante que después ustedes mismos van a poder sacar sus propias conclusiones, porque todo tiene un porqué acá, nada es casualidad, sino que es causal. Ok, 2018 yo estaba haciendo unas profundas meditaciones todos los días, tres veces al día, de una hora al día, o sea, era fuerte las meditaciones que hacía. ¿Qué es lo que pasó? Que en una de las noches me voy a dormir a mi cuarto en Roma y resultó que me despierto sin abrir los ojos y empiezo a sentir una vibración de pie a cabeza que me recorre todo el cuerpo, pero es que era pura vibración, no era que sentía otra cosa, era solo vibración. Y yo, absolutamente consciente, no era que estaba soñando, no, yo me desperté sin abrir los ojos. ¿Por qué me despierto? Porque empiezo a sentir esta vibración. No entendía nada, empecé entre pánico y no pánico, porque quería seguir experimentando más. Y de repente, abro los ojos y aparezco en otra habitación, que no era la mía, era una habitación, y me acuerdo todos los detalles, una habitación alargada, con paredes bordeaux, cuadritos blancos, muchos detalles en las paredes. Y digo, ¿qué hago acá si yo estoy durmiendo en mi habitación, en Roma? ¿Por qué ahora estoy acá? Ok. Y de repente empiezo, estoy escuchando que unas personas del otro lado de la habitación, de donde yo estaba, empiezo a escuchar que hablaban ciertas personas, y de repente veo que la puerta de la habitación, que yo la veía al fondo, una puerta blanca, se abría y entraban dos niños, de cinco años de edad, más o menos, con la cabellera rubia, eran mellizos, porque eran iguales, nada más que era una nena y un nene, rubiesito, pelito carré, y como entran a la habitación, todos contentos, y entran a abrazarme, entonces, ¿yo qué hice? Que no me quedó otra que seguir la experiencia. O sea, me levanto en la cama, me siento en la cama, y los abrazo, no me quedaba otra. Los abrazo, muy fuerte, y luego, ok, se van, y cuando se van los chicos de la habitación, me quedo así como diciendo, ajá, ¿y ahora qué hago? Si yo estoy durmiendo en Roma, literal, o sea, es lo mismo que como, es lo mismo que estar en este momento, lo mismo, exactamente lo mismo, ok, y digo, bueno, y me acuerdo absolutamente todos los detalles, ¿qué es lo que pasó? Que otra vez empiezo a sentir la misma vibración, solo vibración, nada más, fuertísimo, con pánico, porque no entendía que era lo que me estaba ocurriendo, y de repente, me despierto en otro lugar, pero en este momento, en el cuerpo de un hombre, era el cuerpo de un hombre, me acuerdo que viene otro chico a buscarme, a esa casa, salimos con este chico, ¿qué es lo que pasa Mariano? Que yo no podía, yo estaba 100% consciente, de que yo realmente, mi cuerpo, yo, estaba en Roma, pero en ese momento, no podía decirle nada, a la persona, que me había ido a buscar, o lo que sea, porque, entendía que no me iba a entender, entonces, yo simplemente, me, me, me prestaba para la experiencia, entonces, bueno, me acuerdo que, este otro chico, me pasa a buscar, y estábamos, en la puerta, de otra casa, esperando que alguien, nos atienda, la puerta, una puerta blanca, y yo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ok, me dejo llevar por la experiencia, y otra vez siento, la misma vibración, Mariano, de pie a cabeza, y de repente, Mariano, aparecí, en un espacio, de infinita luz, infinita luz, todo blanco, no había absolutamente, nada, nada, y tampoco tenía cuerpo, o sea, era solamente, en conciencia, no entendía nada, porque lo estaba viviendo, realmente, ese es el gran detalle, lo estaba viviendo, lo estaba experimentando, ok, todo blanco, no había absolutamente nada, no tenía cuerpo, solamente en conciencia, era un, el espacio infinito, de infinita energía, vibración, porque era lo único que era, plasma, vibración, y de repente, veo hacia la derecha, y lo que visualizo, es, como un rectángulo, les estoy contando, tal cual, como yo lo, lo estaba visualizando, en ese momento, como un rectángulo, que adentro de un rectángulo, también todo blanco, había una ventanita, en el medio, y en esa ventanita, en esa ventanita, yo visualizaba, una especie, de ser, o de bebé, la forma de un bebé, cuando está en la pasa de la mamá, la formita del bebé, sin, sin ojos, sin nariz, sin boca, sin nada, la cabeza era, redonda, y el cuerpito, pero en vez de estar conectado, desde, la panza, desde el ombligo, estaba conectado, desde la cabeza, hacia el espacio, de infinita energía, y no había más, era eso, entonces, ¿qué es lo que pasó? que no entendía nada, porque no, no se movía, no nada, y era todo blanco, el cubo, adentro, esta especie de bebé, conectado, desde la cabeza, hacia el infinito, de toda la energía, y eso era, bueno, ok, haciéndome las mil preguntas, debido por haber, y bueno, empiezo a sentir otra vez, la vibración, y de repente, me despierto, me despierto, no, abro los ojos, en mi habitación, había regresado, a mi habitación, de Roma, pero, ¿qué pasa, Mariano? un detalle, pero importantísimo, cuando yo abro los ojos, yo seguía vibrando, con la misma intensidad, o sea, no era que abro los ojos, y ya había pasado todo, no, mi cuerpo seguía vibrando, pero es que, es tan intensa la vibración, que no la puedo comparar, con nada, con nada, con nada, ok, llego a mi habitación, empiezo a tocar mil cosas, mi cama, y digo, bueno, ya estoy acá, ok, tranquila, y me empecé a tranquilizar, porque, eh, tenía miedo, no era que, a ver, no era que me daba miedo, la situación, sino que, me daba mucho, no sabía si, si mi cuerpo, iba a poder tolerar, esa vibración, porque es que era muy intensa, la vibración, demasiado, en fin, me voy tranquilizando, de a poquito, y se me va yendo, esta vibración, hasta que se me va, y me duermo, al día siguiente, me despierto, y recordaba absolutamente todo, o sea, todo, tal cual, como, te lo estoy contando ahora, porque es como si hubiera sido, ayer, ¿me entendés? ok, bueno, pasaron los días, pasaron las semanas, yo seguía meditando, con la misma intensidad, eh, igual, todos los días, ¿por qué? porque me había puesto, un, una meta, de un avance espiritual, bastante grande, entonces, yo estaba enfocada en eso, en meditar, para llegar a una mejor comprensión, eso era, estaba muy enfocada en eso, bueno, pasaron tres semanas aproximadamente, y otra vez, me vuelve a pasar, lo mismo, Mariana, lo mismo, en una de la noche, me voy a dormir, y me despierto, otra vez, con la misma intensidad, la misma vibración, de pie a cabeza, de inmediato, yo ya sabía, que era lo que estaba pasando, porque ya lo había pasado, hace unas semanas atrás, bueno, me empiezo a relajar un poco, porque, a ver, si bien, si bien ya lo había pasado, no era que, ya, era normal para mí, no, o sea, trataba de controlarme, ¿me entiendes?, de no entrar en pánico, para poder seguir, experimentando más, entonces, bueno, después de, de esta vibración, ¿qué es lo que pasa, Mariana? acá ya cambia un poquito la historia, ¿por qué?, porque me, aparezco, en una camilla, de operaciones, de, de metal, como de acero quirúrgico, acero inoxidable, en una camilla de metal, pero yo estaba tiesa, o sea, no me podía mover, y con una sábana, toda tapada, hasta la cabeza, pero, detalle, todo lo que yo visualizaba, o lo que percibía, era gris, todo gris, todo, y no veía con, no veía con mi visión, como la de un ser humano, era, era otra, era otra percepción, pero percibía todo gris, ¿qué es lo que pasó?, que yo, ok, no me podía mover, eso me tenía muy inquieta, en sí, porque no, no, no podía experimentar la, la experiencia, yendo para un lado, no podía hacer absolutamente nada, estaba ahí, tiesa, y de repente empiezo a sentir, que dos seres, dos seres, me estaban operando los pies, yo sentía todo, Mariano, sentía, como, a ver, como explicar, sin, sin dolor, pero sentía todo, sentía, como me levantaban, como la piel, me estaban haciendo trabajo, en los dedos de los pies, sentía como, como filamentos de energía, se movían, como de la punta de mis dedos, entonces, era demasiado molesto, porque, vuelvo a decir, sentía absolutamente todo, y estos dos seres, que yo percibía, eran, cuadrados, o sea, ya no estamos, ya no, ya no estamos hablando de, de una percepción normal, de acá de la tierra, ya estoy hablando, de otro plano de creación, bien, o de otra existencia, eran cuadrados, estos seres, no tenían pies, no tenían nada, y lo que recuerdo, patente, era que, estos dos seres, que me estaban operando, operando los pies, hablaban, en otro idioma, irreconocible, el idioma, no era un idioma, de la tierra, y hablaban entre sí, y como que se reían, era como, prácticamente, como que estaban, haciendo su trabajo, pasando un buen momento, entre ellos, dialogando entre ellos, nada más, no era, no era que se estaban riendo, de mí, ni nada por el estilo, simplemente, era como que estaban, haciendo su trabajo, y ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? como yo no me podía mover, ni nada, la verdad que estaba, muy molesta, porque, no, no me quedaba otra, que seguir experimentando, o sea, yo, realmente, Mariano, si vos me preguntabas, yo ahí, hubiera querido salir, corriendo, porque sentía todo, era muy molesta, pero como no podía hacer nada, yo, ok, me tranquilizo, si me, si me, me están operando, que hagan lo que tengan que hacer, y punto, ya está, no puedo hacer nada, como me empecé a tranquilizar, otra vez, empiezo a sentir, la misma vibración, o sea, fui salvada, por la segunda vibración, ¿qué pasó? después de esta segunda vibración, aparezco, en conciencia, porque todo esto es en conciencia, literalmente, pero materializada, como estoy ahora, en este momento, pero aparezco en el cuerpo, de una mujer, en esta segunda oportunidad, vendría siendo, ¿qué es lo que pasó? que esta mujer, lo que yo percibía era, era una mujer robusta, lo único que yo hacía era, esta mujer, yo estaba en una cama, de dos plazas, y lo único que yo hacía, era levantarme, para ir al baño, y volver, lo que percibí, era que era una mujer, que estaba enferma, prácticamente, por morir, porque me venía a visitar, mucha gente, a la casa, y eso era, era una casa, muy pequeña, oscura, y eso, bueno, otra vez, la vibración, y aparezco, por segunda vez, en este espacio, de infinita luz, infinita energía vibrante, la nada misma, estoy hablando, sin cuerpo, sin nada, otra vez en conciencia, y bajar, otra vez acá, y no entendía, nada, nada, no entendía, el mensaje, no entendía absolutamente nada, veo hacia mi derecha, y otra vez, este cubo, o esta nave, porque yo lo que les estoy contando, es como yo, percibía en ese momento, o sea, no entendía lo que era, entonces, yo veía como un cubo, una nave, adentro, otra vez, este ser, esta forma, de bebé, conectada, desde la cabeza, hacia el espacio, de infinita energía, pero, ¿qué es lo que pasó? como yo acá, yo ya no, a ver, no la venía pasando bien, con esa experiencia, que yo estaba, en la camilla, que me estaban operando los pies, que no podía hacer nada, yo estaba molesta, en ese entonces, entonces, ¿qué pasó? Mi actitud, en esa segunda oportunidad, fue agresiva, o a la defensiva, porque estaba cansada, de ir de un lado, para el otro, y no entender, la experiencia, no entender el mensaje, entonces, agarro, y miro a este ser, y le digo, ajá, y ahora, no tenía cuerpo, pero yo sentía, que mi expresión, era esta, y ahora, le digo, ¿a dónde me vas a llevar? Pero enojadísima, y a la vez, como yo sabía, estaba en conciencia, que estaba actuando, de esa manera, yo tenía, en ese momento, era como, no era, no era miedo, pero era mucha incertidumbre, porque no sabía, cómo iba a reaccionar, o sea, no sabía, qué es lo que iba a pasar, con esa actitud, que yo, estaba, estaba teniendo, en ese momento, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que no pasó nada, o sea, no se movió, no me dijo nada, no tuve un mensaje, nada, o sea, no, nada, bueno, otra vez, la vibración, otra vez, llevo a mi habitación, en Roma, abro los ojos, seguía vibrando, con la misma intensidad, y se me va yendo, me voy tranquilizando, y se me va, me duermo, y al día siguiente, lo mismo, me acordaba, de todo, absolutamente todo, y así, Mariano, seguía meditando, me volvió a pasar, en varias oportunidades, ¿qué es lo que pasó? Que como, como yo ya, yo ya venía pasando por esto, una y otra vez, yo cada vez, que ya me, que ya sentía, esta vibración, yo cada vez ya, ya me relajaba más, ¿me entendés? Entonces, cada vez que yo iba, cada vez que yo llegaba, a este espacio, de infinita, luz, de infinita vibración, yo llegaba, cada vez más tranquila, ¿bien? Entonces, hubieron, varias oportunidades, que yo, me acercaba, a este, a este cubo, para ver si yo, podía ingresar, adentro, ¿me entendés? Entonces, claro, intenté, intenté acercarme, de diferentes aristas, de este cubo, y no había forma de entrar, o sea, se me hizo, imposible, no había forma, hasta, que acá viene, lo más interesante, de todo, porque si bien, bueno, había pasado, por otras experiencias más, estuve, en, en, en otras, en otras formas, de creación, en otros cuerpos, y demás, bueno, la última vez, que llego, a este espacio, de, de luz, de infinita energía vibrante, esa última vez, llegué, de una manera, completamente diferente, llegué, muy tranquila, llegué en paz, en paz, y llegué, sin pretender, nada, nada, simplemente, llegué, en paz, y como llegué en paz, cuando veo, a este ser, o a esta forma, de ser, lo entendí, absolutamente, todo, Mariana, todo, 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 era eso, me faltaba, llegar, en paz, y sin pretender, nada, ahí, es cuando, entendí, todo, 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 que fue una comprensión, tan grande, Mariana, tan grande, que es acá, donde quiero llegar, que fue lo que entendí, Mariana, que eso, que yo estaba visualizando, todo el tiempo, era yo, yo, y todo lo que es, eso, esa forma, dentro de ese vacío, en ese espacio, de infinita luz, de infinita vibración, es lo que está generando, cada una de todas nuestras experiencias, a través de tu punto de vista, a través de mi punto de vista, y a través del punto de vista, de todos, y de todo, es una ilusión, todo es mente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, Mariana, estuve, estuve en conciencia, experimentando, en conciencia, así como, estás experimentando tú, en este momento, y yo, en este momento, estuve experimentando, en diferentes cuerpos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, no tiempo, porque no hay tiempo, realmente, en diferentes formas de creación, en diferentes niveles, o estados de vibración, ¿bien? Entonces, ¿qué te quiero decir? Cada una de todas esas experiencias, o puntos de vista, soy yo, para finalizar, te digo, que, yo, soy tu otra expresión de ti, Mariana, y que tú, eres mi otra expresión de mí, por eso, todo y todos, somos uno realmente, un solo ser, una sola conciencia, experimentándose a sí mismo, de formas infinitas, ya sea en este plano de creación, la humanidad, o en cualquier otro plano de creación, otros mundos, otras densidades, porque todo es vibración, todo es mente, entonces, ¿por qué yo quiero, quería contar esta, tremenda experiencia, que es, ha sido lo más importante, de toda mi vida, porque esto me llegó a entender, lo que realmente es, el verdadero amor, Mariana, y qué es lo que realmente, que todo y todos somos uno, que si bien, se habla por un montón de lugares eso, pero realmente, el llegar a entenderlo, y a profundizarlo, porque lo experimentaste, es otra cosa, bien, ahora, estábamos hablando, de lo que es, la ley fundamental, de toda la creación, que es causa, y efecto, causa, y efecto, que es, fundamental, la primer, causa de toda la creación, es, la unión, de la energía, de la vibración, con la matriz, que es, por ejemplo, lo que yo estaba visualizando, esa forma, es una matriz, la unión de esto, es lo que produce, lo que crea, la ilusión, de cada una, de todas nuestras experiencias, bien, entonces, si yo entiendo esto, Mariano, comprendo, que las personas, con las que yo experimento, o lo, o, o todo lo que yo veo, también, soy yo misma, entonces, ¿cómo me voy a atrever, a juzgar a esa persona? ¿O cómo, yo voy a querer, hacerle daño al prójimo, si también entiendo, que soy yo misma? Entonces, ahí, cuando, cuando se dice, ok, no le hagas al prójimo, lo que no quieres, que te hagan a ti, porque, literalmente, eres tú también, por más, de que, en este estado, de vibración, en este plano, de creación, aún no lo puedas percibir, ¿y por qué no lo podemos percibir? Bueno, porque, estamos limitados, por todas nuestras creencias limitantes, estamos viviendo, en este plano, en este plano de creación, entonces, una vez, entendiendo esto, uno puede decir, ok, para evolucionar, tengo que llegar, a un plano, de entendimiento, mayor, profundo, y entender, que cada cosa, que yo hago, ya sea desde mis pensamientos, y desde mi acción, va a traer una consecuencia, va a traer un efecto, eso en lo micro, y en lo macro, bien, entonces, a raíz de esto, es fundamental, Mariano, hacer un trabajo, de entendimiento, de todo, de empatía, de aceptación, que es, el verdadero amor, el aceptar, el todo lo que es, porque la creación, es todo, no es solamente, lo que parece bonito, y lo que parece malo, porque ese bonito, y ese malo, realmente, no existe, no existe, lo bueno, lo malo, solo existen, diferentes puntos de vista, nada más, porque seguramente, lo que a mí me gusta, tal vez a vos, Mariano, no te gusta, o lo que de repente, a vos te beneficia, a otra persona, no le va a beneficiar, y así, son diferentes puntos de vista, ahora, que es lo que pasa, mientras, mientras, tengas una mayor amplitud, de conciencia, más, más, vas a entender, de que si, vos le haces, daño al prójimo, te estás haciendo daño, a ti mismo, por eso, es la importancia, de la expansión, de conciencia, de hacer el trabajo, interior, cuando aceptas, que todo lo que fue, es, y será, es como es, uno puede lograr el desapego, y desde el desapego, empezar a crear, en conciencia, y en, en el presente, de forma más bonita, en amor, que es lo que realmente, somos, amor, que eso, te lo brinda, uno lo ve con los niños, con los bebés, como somos, Mariano, cuando nosotros venimos acá, cuando llegamos a este plano de creación, somos luz, somos puro amor, amor absoluto, entonces, hay que, hay que volver a recordar ser niño, porque cuando uno es niño, no trae ni creencias, no trae, ropa, no trae objetos materiales, no trae nada, y uno se va solo, viene solo, y se va solo, entonces, que es lo que hay que hacer, hay que, desapegarse, de todas, creencias, limitantes, y destructivas, para poder ser, para poder volver a la fuente, para poder volver a ser la luz que somos, el amor que somos, aceptándolo todo, pero, ¿qué pasa? hay personas con las que hablo de esto, y siempre, siempre me dicen lo mismo, ¿qué? pero que si yo acepto todo, un ejemplo, es un ejemplo, si yo acepto a mi marido, que me sea infiel, no voy a llegar nunca, a ser feliz, pues que no, que no va por ahí, el camino, va en que, tú aceptes, de que tu marido, es como es, porque no puede, ser una mejor versión, en ese momento, porque, cada persona, cada quien, es su mejor versión, a cada instante, ¿por qué? porque, está en su proceso, de evolución, porque esa persona, tuvo su niñez, su infancia, debe acarrear seguramente, con todos sus traumas, y por eso, es como es, y yo, por ejemplo, lo que me pregunto, es, por ejemplo, en el estado ese, en el que estuviste vos, digamos, de unidad con todo, ¿no? Sí. ese estado, se puede mantener, se puede prolongar, en el tiempo, en la realidad, en la sociedad, en la que vivimos, porque, claro, uno, se imagina ese estado, como muy, quizá muy, muy elevado, muy místico, pero, después, para el día a día, ¿cómo se mantiene eso? Porque vivimos una sociedad, bastante, digamos, áspera, ¿no? Sí, es un trabajo, Mariano, que es lo que pasa, que cuando uno, ya llegó a la comprensión, comprende de que, todo lo que estamos experimentando, es simplemente una ilusión, ¿bien? Entonces, eh, cuando vos llegas a ese punto, ya no hay, ya no hay vuelta atrás, o sea, lo único que crees, es, seguir ampliando, tu conciencia, porque ya lo entendiste, ya lo viste, cuando ya lo viste, lo único que vas a hacer, es seguir trabajando, día a día, para mantenerte, en el presente consciente, y a medida que va pasando el tiempo, cada vez más, te vas reconociendo, con el prójimo, vas entendiendo, que todo lo que estás viendo, es otra expresión de ti mismo, es una cadena, una lleva a la otra, entonces, ¿qué es lo que pasa? te volvés vegetariano, ¿me entendés? porque, ya entendés, que los animales, también tienen, sus, 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 sus derechos, su derecho a vivir, su derecho al libre, al vendrío, y entendés, que ese animal, también es otra expresión, de ti mismo, porque todo y todos, somos uno, entonces, empezás a cambiar, no te queda otra, porque ya lo viste, ya lo comprendiste, no hay vuelta atrás, y después otra cosa, que también me surge, digamos, y esta es una pregunta, que te haría, una persona, digamos, este, digamos, de la calle, cualquier persona, ¿no? ¿qué ventaja obtendría yo, yo, es como que estoy hablando, en nombre así, de la, digamos, de la mayoría, ¿no? ¿qué ventajas obtendría yo, al, al, al tener esa sensación, de unidad con el todo? ¿no será que, en realidad, me perjudicaría, y me debilitaría, como, 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 digamos, como persona, en esta sociedad, de la supervivencia? No, ¿sabes por qué? No, Mariano, porque, empezarías a entender, de que cada quien, y cada cosa, está siendo su mejor versión, de sí, entonces, como vos no te puedes meter, dentro de ese cuerpo, te doy un ejemplo, ¿no? Ves a una persona, que le hace daño, a otra, ¿verdad? Entonces, desde esta comprensión, vos vas a entender, de que esa persona, no está consciente, realmente, de lo que está haciendo, porque si fuera consciente, no lo haría, no le haría daño al prójimo, ¿me entendés? Y vas a entender, de que esa persona, seguramente, ha tenido su infancia, sus traumas, y que no ha podido, sobrellevarla, de mejor manera, y por eso es como es, porque vos también, tuviste tu infancia, yo también tuve mi infancia, tuvimos nuestros padres, lo que nos tocó, entonces, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Si entiendo de que yo, en este momento, estoy haciendo mi mejor versión de mí, y en el pasado también hice lo mejor de mí, hasta donde yo podía ver, en ese momento, y esa persona también está haciendo lo mejor de sí misma, aunque no, aunque sea difícil de entender, pero en verdad, cada persona está haciendo su mejor versión en cada instante, hasta donde esa persona puede ver, hasta su estado evolutivo, le permite ver las cosas y actuar. Creo que entiendo lo que quieres decir. Es como, digamos, es como un entendimiento mayor, de lo que sucede, de los acontecimientos, y que al entenderlo, digamos, no te generan esas sensaciones negativas, que por ahí la ignorancia del por qué suceden, te podría generar. Exactamente, ya vivís liviano. ¿Por qué? Porque ya no te tomás nada personal. Te doy un ejemplo. Un ejemplo, si tu papá actúa de cierta forma, y toda la vida vos, esas actitudes que él tuvo, a vos te molestaron, o te dolieron, o lo que sea, ya llegando a este entendimiento, entendés de que tu papá, está haciendo lo mejor que puede de sí mismo, porque esa persona también ha tenido toda su infancia, debe tener sus traumas, y es como es hasta su nivel de evolución, y que cada punto de vista, cada ser, está transitando por su etapa de evolución. No todas son iguales. Entonces, si vos entendés eso, ya directamente ya no te tomás nada personal. Ya no lo absorbés. Entonces vos simplemente lo observás. Y así, con todo. Con todo. ¿Y cómo llegaría entonces, vos llegaste a ese, digamos, a ese punto de, digamos, de entendimiento, o de expansión de conciencia, gracias a las meditaciones que hacías? O sea, ¿cómo puede llegar la gente a ese punto? O sí, meditación, Mariano, meditación, meditación. Pero, depende también de, de cuáles sean tus intenciones. Si tu intención es ponerte a meditar, porque realmente querés llegar a una mayor comprensión de todo, y de cómo funciona la energía, Mariano, todo es energía. Todo. Si uno no comprende las cosas fundamentales de la creación, que es cómo funciona la energía, la ley de causa y efecto, está perdido. O sea, es imposible evolucionar de esa manera. Es imposible. Entonces, vuelvo a retomar al ejemplo que te estaba contando de, de este que, que muchas personas me hablan, que es lo mismo, más o menos lo que me acabas de decir vos. Ok, si yo acepto a mi marido que me sea infiel, entonces, no, no voy a ser feliz nunca. Es que no va por ahí. Acepta a tu marido como es, porque él es como es y no lo vas a cambiar. Acepta eso. Y libérate. Y empiezas a escoger mejor. Elige mejor. Para eso está el libre al redrillo. No significa que tú, aceptándolo, tengas que seguir con esa persona. No. Ahí está la diferencia. Acepta que todo es como es, y a través de la aceptación y del desapego, empieza a elegir todo lo que realmente te haga sentir bien. Lo que te haga sentir amor al hacer las cosas. Tenés un trabajo que ya la estás pasando pésimo, en vez de quedarte ahí pensando de que no, que tenés que seguir trabajando en eso porque te da plata para comer. Y que no, acepta de que ya no te hace bien ese trabajo. Acéptalo. No trates de cambiarlo porque ese trabajo no va a cambiar. Y así con todo, acéptalo y suéltalo. Y busca otro trabajo, hacer otra cosa que realmente te haga feliz hacer. Va ahí. Acepta de que tu mamá es como es, porque no la vas a cambiar. Ella es como es, piensa como piensa, porque ha tenido su niñez, sus experiencias y no te puedes meter dentro del cuerpo de tu mamá para cambiarla. No. Acepta como es y suéltala. Te liberas, porque ya no te tomas nada de personal, nada es contigo. Todo es uno. El trabajo interior, por eso siempre es, primero adentro y después afuera. si no estás el trabajo interior, imposible, que no hay forma, no hay forma. Por eso la gente se pasa toda una vida en modo automático y en la victimización, Mariana. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué me toca esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no se están dando cuenta que cada acción y cada cosa y cada pensamiento, cada cosa trae sus efectos, trae su consecuencia. Cuando uno ya empieza a estar más consciente de todo esto, ya empezás a estar en el presente y siendo consciente de cada cosa, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Y qué es lo que estoy atrayendo? ¿Y qué? Ok, ¿y si hago esto, cuáles son los efectos que voy a obtener de esta acción? Y cada vez te vas haciendo más consciente y eso es un trabajito, pero es un trabajito que si ya lo empezaste, no hay vuelta atrás porque ves los resultados. Ves los resultados. Claro, los resultados siempre motivan a seguir. Y digamos que aprovechando la línea en la que venís y teniendo en cuenta la situación actual, me gustaría saber cuál es, digamos, tu opinión en cuanto a la postura que debemos tener o que se debe tener en general aquellos que de alguna manera estamos resistiendo este avance del autoritarismo que se está dando. ¿Para vos cuál tiene que ser la postura? Comprendo. A ver, ¿qué es lo que pasa, Mariano? Hay que entender que, primero, el ser humano no es la única forma de vida y de expresión que existe en este plano de creación. Bien, pueden haber otros seres acá o en otros lugares. Todos, con su punto de vista que no significa que uno esté mejor que el otro. No. Acá, como se están cerrando ciclos muy grandes para abrirse ciclos nuevos, muy grandes también, como hay conciencia de eso, o sea, los seres que tienen conciencia de esto han creado sus agendas. ¿Bien? Cada quien ha creado sus agendas para sus beneficios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? vuelvo a insistir, de que mientras más consciente sea el ser, mientras más consciente sea, más va a entender de que si le hago mal al prójimo, también me lo estoy haciendo a mí mismo y a toda la creación. Entonces, esa es la única diferencia. Pero si bien cada forma de creación tiene sus agendas, esas agendas se van a completar y a algunos les será el beneficio y a otros no. Acá lo importante es uno. Es decir, ok, ahora nos encontramos en este momento. ¿Qué es lo que yo elijo para mí? Para mí. Porque si seguimos viendo en lo que está afuera, seguimos en la misma. No estamos en conciencia. Acá el trabajo es adentro. Ok, si me encuentro en esta situación, ¿no? Que me quieren hacer creer de que hay leyes, de que me están exigiendo por acá y que no me dejan pasar por allá. Ok, yo elijo otro camino y buscar otras opciones. Porque opciones, Mariano, hay infinitas opciones. Infinitas opciones. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente prefiere quedarse con una o dos opciones que son las que te venden. Y no, no hay solamente opción A o opción B. Hay infinitas opciones en el universo y toda la creación. Es infinito. Es infinito. Entonces, ok, me encuentro en esta situación en donde hay un colectivo donde la mayoría va para este lado pero no significa que si la mayoría va para este lado yo tengo que ir. No. Céntrate en ti y haz todo lo que te haga sentir realmente bien y busca las opciones para eso. No te quedes en el confort, no te quedes en lo que hace el resto. No. Haz lo tuyo y cree en ti, Mariano, que eso es lo fundamental. ¿Por qué el mundo está como está? Porque la gente, las personas han dejado de creer en sí mismos. Si cada individuo, cada ser es todo, tú, Mariano, lo eres absolutamente todo. 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 Tú eres el que crea tu experiencia. Eres el creador. Al igual que cada uno de todos los seres independientes. ¿Qué es lo que pasó? Han perdido la creencia en sí mismos porque han puesto la visión en lo que está afuera, en lo que te hacen creer. Pero no. Si quién está dentro de cada cuerpo, de cada máquina, eres tú, Mariano, el que está dentro de ese cuerpo. Y eres tú el que crea tu realidad y tu vida y tu todo. Eres tú quien elige qué pensar, qué creer, qué hacer con tu vida, con tu cuerpo. Eres tú. No es otra persona creando la realidad por ti. Ahora, si tú le cedes tu poder a lo que está afuera o a lo que te dicen, bueno, sos una marioneta. Que eso es lo que se convierte el ser humano, en una marioneta. Entonces, hay que volver a creer en uno. No hay nada fuera que sea más poderoso que ti. Eso no es así. Al hacerte creer eso, te han quitado todo tu poder. La única forma de manipular a una persona es haciéndole creer que no es nada por sí misma. Ahora, si a una persona desde chiquitito tú lo crías diciéndole de que él es todo, de que es poderoso, de que puede lograr y crear todo lo que quiera y obtener todo lo que quiera, ¿cómo es cuando sea grande ese niñito que creaste así con poder? va a ser inquebrantable de grande. Nadie lo va a poder manejar. Nuestro cerebro es una computadora, hay que entender eso. Es una computadora que se programa y se puede volver a reprogramar cuantas veces quieras. Ahora, está en uno si dejar de que algo externo programe tu cabeza o ser consciente y ser responsable de ti mismo, de tu creación y reprogramar tu cerebro, tus creencias otra vez. Porque es entendible Mariano que nosotros cuando nacemos desde chiquitito tenemos toda nuestra influencia de todo nuestro árbol genealógico, tenemos la influencia de todo nuestro exterior, de las personas, de lo que te dicen esto está bien, esto está mal y uno va creciendo con todas esas creencias impuestas. Pero cuando uno ya es adulto, ya es grande, uno puede tomar la decisión de decir ok, hasta acá nomás llegué, la cosa no funciona así, tengo que evolucionar, ok, ahora qué es lo que empiezo a hacer? A volver a reprogramar mi cerebro. Porque todo es mente. Entonces, ese es el trabajo individual de decir ok, ahora voy a empezar a consumir solamente todo lo que me expanda mi conciencia y lo que me haga sentir amor. Por ejemplo, pensamientos, empiezo a ver qué clase de pensamientos tengo y a enfocar mis pensamientos en todo lo que me dé amor y me expanda. Empiezo a, ya sea de todo, desde música, de lo que escuchás, lo que ves, lo que pensás y lo que comes, Mariano. Es fundamental, es fundamental, causa y efecto. Uno es, de ahí viene, de ahí viene el dicho de que lo que comes eres o lo que consumes eres por causa y efecto. Entonces, si quieres sentir amor, si quieres estar en plenitud, si quieres estar en entendimiento, pues, consume todo lo que te haga expandir en conciencia y lo que te dé amor. Escucha música bonita, de amor, con letras realmente de empoderamiento, lee cosas que realmente te expandan la conciencia. Enfócate, hay que enfocarse en uno y hacer el trabajo. Así es. Que todos lo podemos hacer, todos, absolutamente todo y dejar de poner juicios a las cosas. Que es ahí. Uno dice, Mariano, ¿cómo uno puede empezar a expandir la mente, que es un cerebro, es una máquina, o que es una computadora? Bueno, hay que empezar a dejar de poner juicios a las cosas, a los demás y a uno. Dejar de decir, esto está bien, esto está mal, esto me conviene, esto no, la otra persona hace bien las cosas, esta otra persona debería hacer las cosas de otra manera. No. Eso limita la conciencia y no la expande. Y eso destruye. Si uno piensa de que, ok, porque tuve una mala experiencia con un hombre, todos los hombres son iguales. esa creencia y ese pensamiento es limitante y destructivo. Así es. Si creo que la televisión, todo lo que dice la televisión es cierto, porque lo dice la televisión, es limitante y es destructivo. Y así con todo. Absolutamente con todo. Si tú comes a otros, perdón, 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 si tú comes a otros animalitos, por ejemplo, eso también va a tener un efecto. Absolutamente todo. Y un efecto muy grande. Claro. Todo lo que hagamos tiene un efecto, eso es así, en la realidad, en el mundo, en el universo. Y bueno, está en nosotros aprender qué acciones hacer para obtener aquellos efectos que nosotros queremos que sucedan. ¿no? Y bueno, ahí creo que ahí está la clave un poco de todo lo que vivimos y lo que nos toca vivir. Evidentemente es bastante complejo todo, ¿no? Porque la sociedad no es fácil, es compleja, es complicada, hay un montón de, digamos, de intereses, de grupos, de personas, y bueno, es complicado. yo hasta cierto punto sí que comparto todo lo que vos has comentado, algunas cosas más, otras menos, pero creo que es importante hablar y escuchar puntos de vista, así que por eso, Florencia, yo te quiero agradecer que hayas estado en el canal, como digo, creo que ha sido interesante y además el hecho de que te hayas abierto a contar estas experiencias, vivencias que tuviste que para vos fueron muy importantes y yo de verdad te agradezco de corazón que lo hayas compartido acá conmigo en mi canal y con toda la audiencia. Te dejo este final para que nos quieras dar un mensaje, formas de contacto, si estás trabajando en algo que quieras dar a conocer a la audiencia, lo que sea. Bueno, bueno, gracias Mariana, te agradezco un montón. Mira, yo en este momento me estoy enfocando al servicio, si bien hace varios años vengo con la necesidad de estar en servicio, no sabía cómo ponerlo a la práctica hasta que digo el momento de hacerlo. ¿Por qué? porque estamos en el momento indicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy entregando este mensaje, si bien abrí mi canal hace muy poquito, hace unas semanas atrás, contando mi experiencia y más ampliamente y explicando sobre el trabajo que hay que hacer de entendimiento, empatía, aceptación, desapego para poder realmente expandir la conciencia y poder crear mejor, tener unos mejores resultados de uno mismo y de toda la creación, pueden visitar este canal, mi canal que se llama Florence D. Mary, se escribe Florence con Z de Mary y después ahí lo pones en los comentarios porfa y aparte quiero hacer una convocatoria de personas que estén interesadas en entregar el mismo mensaje de que todos somos uno y del verdadero concepto de lo que es el amor, el verdadero amor y quiero trabajar a la par conmigo entregando este mensaje digámoslo así mensajeros misioneros bien entonces eso que por favor se pongan en contacto conmigo a mi correo electrónico florentimeria arroba gmail.com y bueno y ahí les comento bien cuál es este proyecto en qué consiste y cuáles son las pautas a seguir para qué para llevar el mismo mensaje de amor y de expansión de conciencia a diferentes puntos a diferentes lugares y que pueda llegar a diferentes personas de diferentes religiones de diferentes que pueda llegar a todo el mundo sin elegir sin que esté abierto así que eso Mariana y que estamos en momento por favor de hacer las tareas esto de hacer esta apertura de conciencia de hacer el trabajo interior por lo mismo porque cada cosa y cada quien será puesto en su lugar por estos cierres de ciclos que se están cerrando para comenzar nuevos ciclos es que es importantísimo así que hago hincapié en eso buenísimo los datos de contacto van a estar todos en la descripción del video y bueno darte las gracias una vez más Florencia creo que para mí es bueno contactar con personas que quieren hacer buenas cosas que tienen buenas intenciones y que bueno el mundo lo necesita mucho hoy en día también así que muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo desde acá desde la isla de Tenerife gracias no gracias a vos Mariano y bueno eso todos unidos para sacar esto adelante para poder evolucionar bien y crear más bonito gracias Mariano y a todos los espectadores un abrazo también muchísimas gracias y hasta el próximo programa de Tenerife